Amor Desde que te conocí No puedo hacer otra cosa Más que pensar en ti Y no quisiera alejarme de ti Porque me duele dejarte Moriría si no estás junto a mí Hoy quiero decirte amor Ya eres parte de mi vida Mis sueños hechos realidad Contigo solo quiero estar Eres tú el amor de mi vida La razón de mi existir Eres mi otra mitad Mi corazón y mi alma Son para ti Yo sé que es triste decir adiós Cuando en verdad alguien quieres Que ha entregado su corazón Tu voz y tu dulce sonrisa Son parte de mi vida Y moriría si no están junto a mí Hoy quiero decirte amor Que eres parte de mi vida Mi sueño se ha hecho realidad Contigo solo quiero estar Eres tú el amor de mi vida La razón de mi existir Eres mi otra mitad Mi corazón y mi alma Mi corazón y mi alma Son para ti Mi corazón y mi vida Más que yo sí Te amo Amén Amén Gracias por ver el video.